El tema en cuestión era, bueno, un paro que llevó adelante la CGT, en la cual habían adherido distintos gremios, y entre ellos uno fundamental, que era el tema del transporte, que imposibilitó, ¿no es cierto?, para muchos trabajadores, poder concurrir a su trabajo, porque había trabajadores que querían venir a trabajar, otros que no, que se adherían, y bueno, eso hizo que muchos no pudieran estar, hemos recibido muchas notas acá en el Ministerio de Trabajadores Particulares, aparte de los gremios, también trabajadores particulares, que solicitaban que se les reconozca el día en que no hubieran podido concurrir, porque no tenían medios propios para llegarse hasta acá. Bueno, y también, más allá de lo que presentaron los gremios, también existe la voluntad expresada por el gobierno de la provincia de Jujuy, primero, hacerles saber a todos y ratificar lo que se dijo, de que nosotros como gobierno respetamos la voluntad del hecho de avanzar en el tema del derecho de huelga, de hacer uso del derecho de huelga. El tema del paro, que prácticamente está ya desarticulando la voluntad que hemos expresado, lo que queríamos hacer. Y por eso, atento a lo que han venido los gremios acá, se está trabajando para ver de no descontar los días del día 29, del paro del día 29. Claro, no se va a descontar el día 29.